Hola, soy una mierda amarilla Buenas, hoy os traigo más truquitos para el POU Bueno, hoy vengo a enseñaros cuáles son los mejores juegos para este juego, para POU El primero es el Sky Jump, que es bastante facilito y se ganan bastantes monedas con él Mierda Va de mover la pantalla hacia los lados y bueno, ir cogiendo mierda Ir cogiendo las monedas y es bastante divertido y además, no sé, para mí se gana bastante pasta Pero es bastante parecido al Froggy Jump, si algunos habéis tenido un iPod o un iPad o yo que sé, algo de Apple Pues es bastante parecido al Doodle Jump Y bueno, es entretenido, vas cogiendo las monedas y bueno, a mí me entretene bastante El siguiente es el Shad Tap, este de aquí Que consiste en darle al POU que está triste Ahora es el amarillo, morado Y así es bastante sencillo Luego hay que dar a varios, ahora hay que dar a dos Y luego va siendo más difícil añadiendose más filas de POU Y también es bastante entretenido, además de fácil Y bueno, a mí me gusta ¿Qué coño está ahí? Sí, 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 no, 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 la reconcha Hostia, estoy aguantando, eh No, 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 no Joder, joder, joder Mierda Puta Puta madre No 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 ¿Dónde está? No 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 Nuevo récord Bueno, y ahora vamos con el juego más moufas de todos Que es el que más goza Es el POU 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 Y es este Y es el más divertido y el más fácil Va a retirar los azules a lo azul Y los verdes a lo verde Bueno, no, porque luego hay más colores Pero en este nivel ¿No veis? Hay que juntar tres de cada color Y a medida que hay más niveles hay uno más de un color ¿Lo veis? Ahora hay un color más Y ya está, hay que juntar tres y es la mofa Es bastante fácil y es bastante divertido Y bueno, pues eso Bueno, voy a morir, ¿qué coño? Hostia Vale Y ahora os traigo el juego con el que más pasta vais a ganar Que está justo debajo del POU POPER Que es el POU SONS SONS Es este de aquí Y es el que más pasta os va a dar Gracias al truco que tengo yo Esperad, voy a poner volumen ¿Necesitáis el volumen para este...? Bueno, no, no lo necesitáis Pero yo os lo aconsejo Va de sonidos que hacen los posts Y tú tienes que volverlos a repetir Vale, el truco consiste en ir apuntando Porque los sonidos se repiten Cada color y cada sonido Por ejemplo, ahora es el verde Apunto verde Y le doy Ahora va a ser verde y rojo Pues me apunto rojo Y así os vais apuntando en un papel los colores Y vais a ganar bien de pasta En este juego Si das un sonido bien, ganas uno de pasta Si das cuatro bien, ganas cuatro Si das diez bien, ganas diez Y cada ronda así Ahora es azul, pues azul Y así puedes durar Pues un huevo de rondas Buah chaval Ronda diecinueve y ciento noventa de pasta Ciento noventa, eh Por apuntarme diecinueve letras, tío Es una pasada ¿Y por qué he querido para, eh? Porque al final raya Pero si queréis ganar mucho más pasta Pues seguís Porque, en serio, se gana bien de pasta Si vais a la ronda diecinueve Y ganáis ciento noventa En la ronda veinte tendréis doscientos diez Y en la ronda veintiuno, doscientos cuarenta y uno Se va sumando Y bueno Pues esto ha sido todo Si os ha gustado Darle a like Y si queréis más vídeos Pues suscribiros Y venga Adiós